Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si deseas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Ya su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti 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 Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía Al saber que no eres muy mía Y siempre en mi mente está Con falta de sinceridad Ni es cuestión de cobardía No es cuestión de cobardía No es cuestión de cobardía Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor A lo que hagas lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sé que se vas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón Me equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Ese tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Bien Meno 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 Gracias por ver el video